En las instalaciones de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo se cumple el curso de instalaciones eléctricas residenciales, impartido por el capacitador Jackson Paccha, quien de forma teórica y práctica les explica las nociones básicas de electricidad, tales como el nivel de voltaje, intensidad, resistencia, entre otros. Luego de eso, los participantes están en la capacidad de poder calcular y dimensionar un conductor para determinada carga en instalaciones residenciales. También están haciendo lo que es un poco de prácticas de empalmes, luego se vienen las prácticas ya justamente con algunos tableros de donde se tiene lo que es tomacorrientes, luminarias, temporizadores y se puede hacer prácticas ya reales. Medardo González menciona que este curso es muy importante porque les ayuda a comprender de mejor manera cómo hacer instalaciones eléctricas y luego para ponerlas en práctica. Aprendiendo muy bien, el ingeniero nos está explicando paso a paso y esto va a ser muy importante para nosotros, para algún poco que hemos sabido. Hoy lo estamos a lo mejor engordando, como se dice esto, y para más tarde poner en práctica y poder solventar quizá nuestra forma de vivir. Igual criterio sostiene David Andrade de la parroquia San Lucas, quien nos explica los conocimientos adquiridos durante la clase. Colas de rata, son empalmes que van de prolongación, de derivación de té, empalmes que nos van a servir igual en la práctica ya para realizar cualquier actividad. Jackson Paccha menciona que es muy necesario que las personas conozcan sobre estos temas básicos ya que les servirá tanto en su diario vivir o en su profesión. Podemos hacerlo nosotros mismos, o sea, no necesitamos tal vez contratar a una persona parte, sino igual con la experiencia que se tiene uno, podemos hacerlo prácticamente uno mismo, ya sea en el hogar o también dentro del trabajo. Son 15 los participantes, quienes al finalizar rendirán una prueba práctica. El curso se extiende hasta el próximo 14 de junio.